Muy bien, venga amigos, entonces está decidido, vamos a sacar la nueva car y vamos a darle, venga Ok amigos Ahora, quiero preguntarles, ¿de un giro o de 10? ¿Cómo la ven amigos? Ok, el Juan Pice el primero del día y luego de 10 en 10 Ok, vamos a darle el primero del día entonces amigos, venga amigos, ocupa su ayuda Soplale al dedito manco, que este es el que le va a picar el botón Venga amigos, venga, venga, súplele, súplele Ahora sí, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Y una, y dos, el primero del día, venga Ay, creí que me iba a salir el traje, me tenía que salir pleta, 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 amigas Yo creí que me iba a salir el traje, bendiga plata, plata como me caes gorda Me caes gorda, pleta, vamos a darle de a 10, déjame cambio ¿Dónde pongo mi camarita? ¿Aquí? Mejor Ok, vamos a darle de a 10, venga amigos Una, dos y... Diez giros Venga amigos Amigos, esto no es posible Amigos, ¿cómo que? Ocho de plata Ocho de plata, luego ocho de plata, luego cuatro de plata, y cuatro de plata, y dos cupones Eso es basura, Tenzin Eso es basura, Tenzin A ver, ahora amigos, vamos a darle... Vamos a darle con el codo, amigos El codo de la suerte Venga amigos, con el codo Diez giros Ay, no puedo Mira amigos Venga amigos No seas mamón No seas mamón Tenzin, te estoy hablando ¿Cómo te atreves a darme tanta plata? Voy a poner una joyería de tanta plata que tengo Tenzin ¿Por qué me salió tanta plata, amigos? Dos, cuatro Seis, ocho Diez, dieciocho de plata Dos cupones ¿Cómo te atreves, Tenzin? Estoy amenazándote No vuelves a hacerme esto, eh A la próxima tirada tiene que salir Material Hola, Karen Y una Y dos Y... Amigos, anda encastrada Vamos, ok Es cierto, eh Hasta es, amigos, que no he hecho lo del arma Es que miren qué belleza, amigos Miren qué belleza Miren qué belleza, amigos Vean qué hermosa está Me encanta La carnuda La carnosa Furia de Kulkulcán Así se llama No, hombre, pero está preciosa Miren nada más Miren esas curvas Miren estas nachas Eh, nalgadas Nalgadas de lo guapa que está, eh Nalgadas de lo guapa que está A ver, amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Hacer la típica De tocar el arma Vamos a la típica Tocar el arma Vamos a darle Ahora sí Otros 10 giros A ver si funciona Y uno Y dos Amigos, no puedo creer esto Neta, no lo puedo creer A ver, amigos Venga Venga, 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 venga Vamos a hacerlo otra vez No, no hay que perder Las esperanzas No hay que perder Las esperanzas Porque invertí 8 mil, lo sé Así que Vamos a ver, eh Venga, amigos Vamos a girarla Unas dicen que eso sirve No sé para qué Demonios Que por cierto, amigos La car La carnuda me encantó Pero déjenme les digo Que el buggy Está bien perrón, eh Que el buggy A mí, la neta Me gusta un buen también Es como una Como Mira, ahí dice su nombre Caimán O sea, vean la boca Ahí están los ojitos Está muy fregón el buggy La neta a mí me interesó Mucho el buggy A ver, amigos Vamos a hacerlo Con la lonja El poder de la lonja Amigo Lo tenemos que invocar El poder de la lonja Que nos salió Con coronavirus Del COVID Del COVID Se no hizo la lonja Porque no hemos podido Ir Al gimnasio Y uno Y dos Y Venga, amigos Muta madre Estoy hasta la Amigos Estoy pasando por unos momentos Amigos En los que En los que Trabajo muy duro Por comprar Usé Y que Tencent me está robando De esta manera Me siento Desesperada Amigos Se está pasando Amigos Ni siquiera me ha dado La granada De humo Solo he tenido Plata Solo he tenido Copones Siento que no soy Merecedora De De la carnuda No se puede Amigos No se puede No se puede esto Amigos Venga, amigos Amigos Vamos a intentar Cambiar el servidor Ok, vamos a cambiar el servidor Vamos a cambiarlo Aquí Venga, amigos Vamos a intentarlo Con ese A ver, amigos Vamos a intentarlo Venga, venga, amigos El poder Man Cool Soplenle mano Venga, ahora sí Diez giros Intentamos cambiar De servidor Y una Y dos Y Ok, amigos Vamos a intentar Reiniciando Venga, amigos Estoy desesperada Cambiamos a hacer Ay, güey Se puso Siri Cállate Ayúdame a sacar La car nueva Tonta Perdón Tonta Perdón por dos Ayúdame a sacar La car Tonta por mil Ya, güey Ya, güey Listo, amigos Venga Tenemos la cara Aquí Venga, amigos Me estoy tirando Me estoy tirando Besitos Muy bien, amigos Muy bien Vamos a girarla Vamos a girarla Vamos a girarla Vamos a girarla Vamos a tocar la cara Y el buggy El buggy también Lo vamos a girar Vamos a girarlo Vamos a girarlo Vamos a girarlo Vamos a girarlo ¿Para qué quiero dos cascos? ¿Para qué quiero dos cascos? ¡Maldita sea! ¿Para qué demonios? Para mis dos cabezas, la de aquí, la de acá. Digo, ¿qué? Lo siento. Muy bien, amigos. Ahora sí, vamos a intentar, vamos a intentar, amigos, con la lengüita. Esta lengua, amigos, me ha ayudado a ser lo que soy. Me ha ayudado a tener Sugar Daddy. Me ha ayudado a tener dos Sugar Mommies. Esta lengua, amigos, ha conseguido más dinero en la esquina que mi abuelita. Digo, ¿qué? Lo siento. Lo siento, amigos. Amigos, la neta, la neta, tengo la corazonada que esta es. En esta sale la car o el buggy. Estoy segura que en este tiro o sale la car o sale el buggy. Una y dos y... ¡Está madre! Ya mejor ni digo nada, ¿eh? Ya mejor ni digo nada. Estoy hasta la madre de esto. Amigos, ¿por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué? Uno solo quiere... Uno es manco. Soy manca. No he podido dejar de ser manca. Y las skins... Es lo único que puedo decir. Si me matan, si me humillan, puedo decir, ¡Ah, pero tengo mejor skin que tú! Y ahora, por culpa de Tense, no me voy a poder decir nada. Esto no es justo, amigos. Esto no es justo. Amigos, tengo una caja de Kleenex. No, no crean que es porque me voy a jalar el ganso ahorita. No crean que lo tengo aquí porque veo no, por... No crean que tengo esta caja de Kleenex aquí porque... Porque me jalo el ganso viendo no, por cuando no estoy en el stream. Amigos. Agarren un Kleenex. Esto es deprimente, amigos. Esto es deprimente. Aparte, tengo una crema aquí, pero no tiene nada que ver. Enseguida los Kleenex. No tiene nada que ver. Vengame. Amigos. Amigos. Estoy desesperada. Estoy desesperada. Vamos a intentarlo otra vez. Y venga. Una, dos, y... ¡No más! ¿Cuántos cascos ocupo? ¡Material! Material. Súper bien, ¿eh? ¿Qué mamón? O sea, ¿qué fregón por el material? ¿Para qué fregados ocupo? Tantos cascos. ¡De explorador Tencent! Veo que están pidiendo que con la rodilla, amigos. Amigos, esta rodilla. Esta rodilla es especial, amigos. Esta rodilla. ¡Venga! Con crema. Con todo. Parece la pelonera de braces. La cabeza del pelón de braces, amigos. Así que venga, amigos. Vamos a hacerlo con la rodilla. Con la rodilla, amigos. Espérame. Ya. Yo... Yo era... Yo jugaba en la PMCO. En la Pro League hasta que me fregué la rodilla. Así que vamos a usarla. Ya. No le atino. Ahí está. Venga, amigos. Ok, amigos. Esto... Esto salió mejor. No sigo... No estoy contenta. No estoy contenta, pero... Salió mejor que las pasadas. No fue puro... Plata y cupón. Voy a pegarle. Con mi pussy. La Barry nos va a ayudar, amigos. La Barry nos va a ayudar. Venga, amigos. Patita. Patita, amigos. No, Barry, espérate. Listo. Eres un fracaso. Te pedí... Que se acabe la carga del buggy. Te voy a dejar sin whiskas, ¿oíste? Te me vas a la calle. Amigos. Amigos, se va a la calle. Te vas a la calle, ¿oíste? Espérame, amigos. Tengo que sacar la tercera pierna. Tengo que sacar la tercera pierna, amigos. Déjenme, me quito la cremalla. Así que, amigos, vamos a darle con el nepe. Como pueden ver, es un nepe, amigos. O sea, se ve la potencia aquí. Se ve la potencia. Así que, amigos, vamos a darle... Y una. Y dos. Y... ¡Oh! ¡Me salió dos veces el buggy! ¡Me salió dos veces el buggy, amigos! ¡Me salió dos veces el buggy! 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 Amigos, esta tiene que ser. Esta tiene que ser, amigos. Esta va a ser la épica. Esta va a ser la épica, amigos. Venga, amigos. Ok, amigos. Voy a cubrirme la vista. Voy a cubrirme la vista. Vamos a hacer diez giros. Y una. Y dos. Y... ¡Ay, amigos! Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver, amigos. No quiero ver. 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 Venga, amigos. Venga, amigos. Y una. Y dos. Y... ¡No, mames! ¡Otra vez el buggy! ¡Otra vez la granada! ¡F en el chat, amigos! ¡F en el chat! ¡F en el chat, amigos! Pero, amigos, no se preocupen. En el stream de la noche... Ya ven que yo hago doble stream al día. Voy a hacer otro stream. Y ahí te lo terminamos de sacar. Amigos, como pueden ver, la vez pasada, el último stream, recargué más de 8,000 UC para sacar la carnuda, la carnosa. Pues, ya recargué otros 4,000 UC, como pueden ver aquí, otros deliciosos 4,000 UC que se los va a terminar quedando tensos en todo mi dinero y va a valer chitos. Pero, bueno. Me quedé en el tiro 151. Yo sé que en el tiro 200 es de a huevo que me sale. Pero ojalá y sea antes. Bueno, vamos a ver entonces el primero del día. Soplenle al dedito, manco, amigos. Venga, amigos. Y una. Y dos. ¡Que salga la cara! ¡Que salga la cara! ¡Pintura! Tensión, chiquito, bebé. Tensión, chiquito, bebé. Eres el mejor juego de Battle Royale que hay. Free Fire no se te compara. Free Fire no se te compara, chiquito, bebé. Entonces, te voy a engatusar el día de hoy. Quiero esa carnuda, quiero esa carnosa en mi juego. ¡Venga! Así le hice a mi tío, eh. Historia verdadera. Para que me compré a mi computadora gamer. ¡Ay, no me equivoqué! ¡No puedo! ¡Ah, mames, wey! ¡Fue la peor tira! ¡Ja, ja, 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 ja! Y una. Y dos. ¡Y! Si no me sale en esta, mamón. Si no me sale en esta, me voy a enojar, wey. Si no me sale en esta, me voy a enojar. Déjate de cosas, wey. Es buen pedo. Déjate de cosas. ¡Ay, no me sale en esta, me voy a enojar, 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 me voy a enojar. ¡Gracias!